Alejandra, ¿quién está ahí?, sueña almidón, cierra los ojos antes de que la carne sea un cúmulo de cicatrices. Alejandra, ¿quién eres?, ¿quién soy?, ¿cuál soy? Busca Alejandra Pizarnica a las muchas que fue, fueron, son, somos, soy. Alejandra, pero no soy Pizarnica. ¿Cuántas crecen en los árboles, en las raíces que engendró la primera en el árbol de la vida? En los muslos crecen las uñas que recorren finamente el rocío de los algodones. La carne espasma el roce del labio, que susurra en el oído del clítoris matinal. En la tierra tiemblan los pies descalzos, para volar, para pintar. En acuarela lo dijo Frida Kahlo. Reafirmar, firmar, ir, mar, mar, inmensidad de ser. Volar con las imágenes, encontrar el nido donde la lechuza ulula. Para temer los sonidos de la noche que, misteriosa, cae en los párpados de cada sueño que nace. Alejandra de tierra, Alejandra de agua, de día y de noche. En el plumaje, lleva la cicatriz del tiempo que se ancla. Se desvanece entre el asfalto que come en la rodilla. Debajo, muy en el fondo, en la profundidad de la oscuridad, las raíces se tejen en un solo cuerpo, donde habitan ellas, varias, muchas, todas, Alejandras. Descub одним de los espada.